¿Qué tal amigos de YouTube, redes sociales? Estamos en la elaboración de este nuevo video para presentar ante ustedes a una gran amiga de ya algunos años. Ella tiene a su cargo la administración de un pequeño hotel muy confortable, muy, pues, con un ambiente familiar, no sé cómo decir, algo pequeño, pero agradable, que está prácticamente ubicado en el centro de Ciudad Valles. Pues aquí mi amiga Jessy les dará más detalles de dónde está ubicado, de la dirección, etc., los servicios que ofrecen. Jessy, adelante. Hola, Jorge. Buenos días. Bienvenido. Gracias por la invitación y por tenerte aquí en el hotel. Es un gusto volverte a ver y un honor poder trabajar contigo una vez más. Gracias. Y, pues, bueno, hoy estamos aquí en el Hotel Cali Huasteca. Como bien lo mencionas, estamos prácticamente en el centro. Estamos ubicados en Juan Sarabia, 117 Sur, entre Juárez y Tamaulipas, en la Colonia Obrera, a su parte de lo que es el Boulevard Principal. Entonces, prácticamente estamos en el centro, ¿no? En cuanto a servicios que tenemos, Cali es un lugar acogedor, familiar. Queremos que todos nuestros visitantes que nos visitan de diferentes partes de la República y fuera de lo que es México, pues, se sientan mejor como en casa, como mejor que en la casa, ¿no? Entonces, ese es el objetivo que busca Cali. Entre los servicios que contamos, tenemos 13 habitaciones totalmente diferentes. Tenemos habitaciones sencillas, dobles, triples y algunas habitaciones familiares. Nuestra capacidad es para 54 personas, es nuestra capacidad. A pesar de que es pequeño, pues, tenemos la capacidad para un autobús. Tenemos servicios de lo que es café, té, las habitaciones. Todas las habitaciones están climatizadas. Tienen minisplit, televisión por cable, Wi-Fi, artículos de higiene. Tenemos servicios de lo que es servicio de guía, también aquí. Tú sabes que yo por mucho tiempo trabajé. Entonces, es un servicio que también ofrecemos. También nos gusta trabajar y colaborar con algunas turoperadoras, agencias. Igual como la tuya que tenemos aquí, este convenio. También tenemos la parte de juegos de mesa. A veces nos gusta que la gente se divierta un poco. Tenemos juegos de mesa que ellos nos pueden utilizar. Tenemos terrazas en la parte de arriba para si los invitados quieran hacer una carne asada o una fiesta en la parte de arriba. Nosotros, pues, nos apoyamos con ellos y las montamos en la parte de arriba, en la terraza. Tenemos también lo que es servicio de una tiendita. Lo básico, refrescos, aguas, lo que ellos necesiten. Necesiten, pues, aquí lo manejamos. Venta de artesanías. También trabajamos la venta de las artesanías. Entonces, buscamos que la gente, pues, se quede aquí en el hotel y, pues, se llene, se quede con esa sensación de un buen sabor de lo que es la huasteca potosina. Son muy buenos anfitriones, ¿verdad? Así es, así es, Jorge. Qué bueno, me da gusto que se pongan las pilas y tengan la iniciativa y el valor de ponerse a trabajar, ¿verdad? Este, en la cuestión del turismo, que es algo que ya lo requiere Ciudad Valle, la huasteca potosina. Hemos recibido ya actualmente, pues, visitantes de varias partes de, pues, de ahora sí que de todos lados, ¿no? De todas partes del mundo, de partes de México, etcétera. Entonces, este, es bueno que se sigan abriendo establecimientos como el de ustedes, que me gusta mucho. Está padre, está bien ubicado y tienen buenos precios, etcétera. Entonces, este, sí te pido que nos des los números, correo electrónico para que se comuniquen y hagan su reservación a las personas que nos están viendo, ¿verdad? Claro que sí, Jorge. Nuestros números son 481-114-0467. Es este teléfono de WhatsApp, por si nos quieren escribir en WhatsApp o a la por ese medio. También tenemos recepciones 481-133-3027. Y nuestro correo es reserva.calihuasteca.gmail.com. Ahí nos pueden encontrar. Y como se estuvo a hacer una reservación, estamos para servirles totalmente. Muy bien. Tomen nota de los contactos de Jessy y el Hotel Cali Huasteca. Así es. El Cali Huasteca es la traducción. Sí. El contexto de Cali, mi padre, que es el fundador de lo que es el hotel, pues, bueno, él es de allá de la parte hidalgo. Entonces, el contexto es, tú sabes que hay algo en lo que es el dialecto náhuatl. Incluso aquí en el hotel vas a poder encontrar algunas frases que están en esa lengua. Y Cali quiere decir casa, casa huasteca. Ese fue el contexto que se le dio. Todo lo que tú ves aquí en el hotel, todas las habitaciones, a diferencia de otros hoteles, no están por números, sino están por los municipios de lo que es la región. Es un buen detalle. Es un buen detalle. Y a veces, pues, bueno, nos hace un poco gracioso que la gente, cuando le entregas, pues, no pueda pronunciar ese nombre, ¿no? De difícil. Pero es algo diferente. Igual a espaldas tuyas tú vas a ver, pues, parte de algunas, este, antigüedades que, pues, mi padre le gusta tener aquí. Que la gente, pues, vea. Colecciona. Colecciona. Tenemos, este, libros que se utilizaron en aquella época, pues, estamos hablando ya de muchísimos años. Juegos, este, el yo-yo, el valero, cosas que a lo mejor los niños de ahora no conocen. Cosas tradicionales. Cosas tradicionales. De México, antiguo. Así es. Muy bien. Entonces, eso se busca aquí, que la gente pueda conectar, la gente conozca parte de la cultura y sobre todo las generaciones, los niños de ahora, tú sabes que muchos de ahora... Pura tablet. Pura tablet y no conocen nada de lo que, pues, tú y yo a lo mejor llegamos a conocer. Entonces, esa es parte de que ellos se lleven esa historia, esa cultura de acá. Amigos, si les gustan nuestros pequeños reportajes que hacemos con algunos establecimientos de gente que uno conoce y que en su servidor, a lo largo del tiempo que me he estado dedicando a la fotografía, promoción de la huasteca, actualmente como guía de lo que es la huasteca potosina, pues, hemos... he estado yo trabajando y en ese tiempo he conocido muchas personas. El caso es aquí, por ejemplo, con Jessy, con la familia de Jessy, que hemos tenido alguna amistad ya de algunos años y por eso me da gusto venir a estos lugares para hacer precisamente estos pequeños reportajes y que la gente se entere de lo que se está haciendo, de las cosas que están avanzando en Ciudad Valles y la huasteca potosina. La idea es ir a otros municipios para que la gente también igual conozca los nuevos hoteles, los nuevos servicios, restaurantes, etc. Amigos, vamos a hacer unas tomas de las instalaciones del Hotel Cali y ahorita continuamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Bien, amigos, seguimos en este lugar tan bonito, tan acogedor y un gusto enorme dirigirme a ustedes que nos están viendo a través de los videos de YouTube y, bueno, voy a pedirle que, de favor, nos recuerde sus números para que hagan sus reservaciones anticipadamente o consulten sus precios, consulten sus habitaciones, si hay disponibilidad, etc., etc. Adelante, Jessy, por favor. Gracias, Jorge. Le recordamos nuevamente, nuestros teléfonos son 481-114-0467 o 481-133-3027. Estamos también en Facebook como Cali Huasteca, si nos pueden encontrar. Y nuestro correo es reserva.calihuasteca.gmail.com. Como tú mencionas, todo es bajo una previa reservación. Tú sabes que hoy estamos ya anticipándonos a una temporada alta. Entonces, invitamos a todas las personas que nos están viendo de diferentes partes del mundo que se anticipen y que reserven aquí con nosotros. Muy bien, Jessy. También es muy importante que cuando ya lleguen a la ciudad, en este caso en Ciudad Valles, que es el centro de gravedad de todos los parajes turísticos, pues se apoyen de algún guía, ¿verdad?, que les dé el servicio para que tengan una mejor experiencia vacacional, para que se desplacen a los sitios sin ningún percance, sin ningún contratiempo. En este caso, bueno, Jessy tiene aquí mismo su servicio de guías, ¿verdad? No sé qué nos puedes decir al respecto. Claro, Jorge, bueno, pues yo también aquí en el hotel, como te comentaba hace rato de los servicios que maneja el hotel, pues también yo me dedico a guiar, a sacar servicios turísticos. Igual trabajo con operadoras. Tú sabes que tú me conoces, ya de años yo empecé trabajando contigo. Así es. Entonces, con todas las operadoras de aquí trabajamos. Ahora sí que la gente está abierta a ir con la que ellos quieran, pero yo aquí personalmente, pues les ofrezco ese servicio. Como tú mencionas, es muy importante llevar un guía. Tú sabes que hoy en día mucha gente viaja sin un guía, sin una prueba de reservación. Y la importancia, como eso, es evitar un percance, evitar que suceda algo. Y como bien la gente de aquí, la región, pues somos los que conocemos esta zona, lo que sabemos cómo se trabaja, qué podemos hacer, qué no podemos hacer. Y sobre todo las recomendaciones hacia ellos, para que ellos puedan viajar, pues, tranquilos, contentos y su única preocupación, pues, sea divertirse, ¿no? Que ese es el objetivo. Muy bien, así debe de ser. Igual, ellos son libres, las personas que nos visitan son libres de contratar servicios de guía, si lo desean. Igual pueden acudir a los lugares completamente solos, sin brújula, preguntando, puedes llegar, ¿verdad? No pasa nada. Pero sí tienes algunos contratiempos, sí hay algunos detalles de que es que no me dijeron, es que tenía que pagar el boleto anteriormente. En fin, mil cosas que pueden suceder en el camino. Estos lugares no son como otros destinos, ¿no? Que tú llegas a Monterrey, por ejemplo, y vas a algún sitio turístico, pero está ahí el servicio, pagas el boleto, etcétera. O sea, no es así, no es parecido. Es muy diferente. Son municipios que se encuentran un poco retirados, son ejidos. Muchos de estos son ejidos, entonces, tienes que estar organizado en tu visita aquí a la Huasteca. Y bueno, también igual pongo mis servicios, ¿verdad? Estamos en la página huasteca.com.mx. Ahí pueden consultar nuestros tours, nuestros precios. En el 481-107-0337 pueden mandar un WhatsApp, igual. Ahí les vamos a dejar los datos en la página de YouTube. Y pues, si les gusta el contenido, ¿verdad? Vamos a tratar de seguir adelante con estas cápsulas de video, promocionando a los prestadores de servicio que tengan que ver con el turismo. Jessy, ¿te quieres despedir? Porque ya nos vamos. Tenemos que trabajar. Así es, Jorge. Pues, muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias por venir aquí a tu casa, al Cali Huasteca. Tú sabes que eres cordialmente invitado, eres un amigo de años. Fuiste mi maestro y mi instructor para guiar y operar, pues, la zona huasteca. Qué bueno que te acuerdas. Y eso siempre, pues, se lleva, se agradece mucho. Y, pues, invitarte, ¿no? Invitarlos, igual la gente, que sigan a Jorge en su página. Que, si quieren un tour, pues, Jorge es experto. Él conoce de años la zona. Entonces, no se van a arrepentir de poder trabajar y trabajar con ellos en su empresa, en su tour operadora. Gracias, gracias. Pues, amigos, adiós. Cuídense mucho. Aquí estamos.